Hay un gallo que llora y que grita Despierta, 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 despierta Prudente, que esto duele Te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se cree mala madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte? La mía, poquita Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan 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 Unos son grandes y otros valientes Unos traicionan y otros son fuertes Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia Tomás, Martín, Juan Lola, Pablo y Cristina Que esta gran culpa no es tuya ni mía Mentiras, sonrisas y amapolas Discursos, periódicos, banqueros y trileros Canciones, manos y pistolas Bolsos, confeti, cruceros y puteros Te roban y te gritan 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 Y aunque lo tienes, también te lo quitan No hay tanto pan, 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 pan No hay tanto pan No hay tanto pan, pan, pan No hay tanto pan Es indecente, es indecente Gente sin casa, casa sin gente Es indecente Es indecente Es indecente No hay tanto pan No hay tanto pan No hay tanto pan No hay tanto pan Hay que mis cajones Ores que son tan Con mi escena el fuego en pan Con la mierda en pan No hay tanto 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 pan ¡Estoy agotado! ¡Estoy agotado! ¡Estoy agotado! ¡No! 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 ¡No!